Para ejercer la carrera del periodismo en Honduras, se necesita de sacrificio y valentía. Es por ello que este día se ha reconocido la ardua labor y dedicación que realiza el director ejecutivo de Diario Leraldo con la condecoración del Premio Nacional de Periodismo, Álvaro Contreras. Las amenazas e intimidaciones dan pie a la autocensura y cuando eso sucede, el país vive de mentiras. Y en estos momentos, Honduras pide, reclama y exige verdades, aunque duelan. Hay que construir una sociedad y un país de transparencia con la verdad y la justicia. En la ceremonia también se realizó un emotivo homenaje a Alfredo Landaverde y Aristide González, que fueron asesinados supuestamente por miembros de la Policía Nacional. Y honrar la memoria del ingeniero Alfredo Landaverde, un compatriota probo, un ciudadano ejemplar, un hombre valiente, una persona con un pensamiento claro y un sentido de amor por el prójimo, un hombre que cayó por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y por reclamar fin a la impunidad y que se inmoló para que nosotros tengamos un mejor país y honrar la intachable, terca y obsesiva conducta límpida del general Julián Aristide González, quien a lo largo de su vida como profesional demostró su apego a la ley, su incorruptible proceder en la vida pública y su empecinamiento para enfrentar el mal. Este galardón es el más prestigiado que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras. Considero que el mensaje que hoy ha expuesto nuestro galardonado, nuestro nuevo Álvaro Contreras, hace una radiografía y manda un mensaje a la conciencia de todos, de los periodistas con un periodismo responsable, sin sesgo, de los ciudadanos en general, de los empresarios y de los políticos. Tenemos un mensaje orientado a que miremos cómo está atravesando el país, cuáles son las circunstancias y cuál es el camino que deberíamos seguir. Durante este evento se contó con la presencia del presidente Juan Orlando Hernández. No es fácil en un país que durante los últimos 20 años estuvo sometido en muchas de sus regiones e instituciones por el crimen organizado. Y los famosos comentaristas políticos que tanto salen nunca dijeron nada, excepto unos pocos. Y hoy Carlos Mauricio les ha hecho justicia al pedir ese reconocimiento. Actualmente en el país se han asesinado 63 periodistas, de los cuales el 95% de los casos se encuentran en la impunidad. Muchos comunicadores también se encuentran bajo amenazas, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De esta notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.